Música 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos con la deslógic乖! ¡Vámonos en finer y grande yernos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Por Fatim Steel López! ¡Saludos! Estamos por aquí en Matilde Langos Exo que para si esta señora No se confundan A ver por eso bonito que nos vamos Nos vamos a ver su cumbia, compadre Para que la baile, para que la voz ocupare Esto dice Ya un poco laña de maíz Aé e timbaleo, es la conmigo este son Aé e timbaleo, es la conmigo este son Aé e timbaleo, es una con cada son Ayer y mi marido Supe, 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 supe Supe, supe, supe Supe, 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 supe Y a Pachuna le cargamos su vida Y esa es otra historia Y esa es otra historia Y esa es otra historia